El problema de esto, como estamos ahora viendo el lugar que está muy, con el agua que deja, y ahora lo que yo quisiera es que las autoridades, ellos han dicho que iban a arreglar allá en Canadá, en Bahía de la Paz, todo eso, y después el día martes vino la máquina a trabajar, y esa máquina, que no es parte de la municipalidad, parece que es de la vialidad, y ahora viene con su equipo, viene con el camión, todo, se puso a trabajar en ese lugar, entonces yo salí a buscar al encargado de este trabajo que están haciendo, y justo me encuentro con el encargado de la obra pública, que es secretario, coordinador, no sé, y le comento a él todo el problema que está pasando, y sí que ha dicho que iba a arreglar, que iba a terminar todo esto, y resulta que después de las 12 han trabajado, y han dejado el trabajo, y no vino más hasta hoy, entonces yo pregunto ahora, porque esto siempre así, todos los años que queda así, ellos vienen a trabajar, hace un pedacito y se van, viene el otro año, la otra semana, nosotros buscamos, y viene con un viaje de tierra, no sé dónde sacan tierra, es como arena, y le mandan el trasto con pala, y lo agarran, lo emparejan un poco, para que pueda pasar el auto, o sea, los remises, pero esa es toda la solución que hacen ellos, y ahora, con el tiempo que estamos viviendo, la lluvia que viene ahora, más fuerte que el año pasado, entonces todo el agua que baja de arriba, descarga, y se viene acá, es como un río, vereda a vereda, se pasa el agua, entonces ahora yo me quedo con este lugar, sin el movimiento del trabajo de la municipalidad, y no viene, ya está pasando dos, tres días, y a qué se debe eso, yo lo digo por eso al intendente, él se comprometido de trabajar por todos los barrios que están afectados por el agua, y aquí no llega, y esto no es la primera vez, estamos cinco años y estamos viviendo de esa manera, cada vez que llueve queda así, esta es una parte pendiente que es bajada, y el agua acaba, y cuando acaba ya empieza a quedar así, y ahora han visto todos estos lugarcitos que están pasando en la manguera de agua, están todos visibles, están apareciendo, entonces ahora no sé lo que queremos yo la autoridad de la municipalidad, que venga aquí al Valle de San Miguel, que trate de arreglar el camino, para mí este no es un calle ya, no es una calle, o sea una avenida que es Zavala, ya no es, esto se está viendo como, como río Perico ya, así, entonces es lo mismo que en Canadá, todo el agua que se viene así cuando llueve, ese Canadá es en la avenida, y lo mismo en la avenida, se queda como un río Perico. Y vemos también que acá los vehículos no pueden transitar por el agua. Y ahora por el asunto este, como están viendo, ahora no entra ni un auto, yo por ejemplo quiero salir para, voy a la feria mayorita, o al hospital, por aquí no entra, como es la, los remiseros y la ambulancia, no entra porque no pueden, ahí lo ven, todos esos pedacitos no entran, viene el camión basurero, llega hasta los 10 lugares, y de ahí carga todo lo que tienen que cargar y se va, y ahí ya no carga ya. Se habla de que los temporales van a continuar, para todas maneras, por este inconveniente que está usted mencionando, en este sentido de esta arteria, que obviamente perjudica lentamente a todos los vecinos de acá. Sí, 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 y no sé por eso, no sé cómo puedo ahora, este, comentarles más, con lo, todo lo que está pasando en esto, y ahora están anunciando que va a haber una tormenta, no hay tormenta, y si no lo hagan la muerte, va a acabar más, y va a acabar más, va a empezar a aparecer la cámara de cloaca que te di, y no sé, se va a derrumbar, y esa cámara, una vez que se derrume todo, está toda la agua que pasa por abajo. Ahora Vialidad justo vino a trabajar, y trabajó hasta este sector, donde estaban, donde comienza su domicilio prácticamente, y dejó la parte más crítica, digamos, sin hacer el trabajo. Sí, pero Vialidad trabajó hasta este lugar, por motivos que no había ripio, bueno, hasta las 12, yo estaba hasta las 12 aquí, siempre tratando de, de ver, de dar, comunicar, o decir que trate de llegar hasta aquí, pero no, a las 12 se han puesto ahí a hacer el almuerzo, como ya era la hora, mediodía, estaban ahí las máquinas, estaba el camión todo, y después el camión estaba con el ripio, descargó, y ha hecho trabajito, y se han ido, y no vino más, estoy, ahí en la avenida de Canadá, sí, se ha trabajado un pedazo, hasta arriba, mira. Pero me refiero a que acá, en el sector más crítico, digamos, no llegó, no llegó acá, por eso ese es el problema, que yo que pregunto, porque ellos vienen, ven de la orilla allá de Canadá, y digamos, de la Córdoba, de Canadá, ven ellos, y todo está bien para ellos, pero ellos no entran aquí al medio, no vienen a ver, porque si ellos vienen a ver aquí, se pueden convencer un poco, por los problemas que tenemos, porque yo como vecino, yo siempre trato de, aquí hay muchos vecinos, que están muy ofendidos, porque el gobierno, o sea, Luciano de Marcos, no se lo ve, como ahora este año, está cayendo mucha lluvia, yo creo que el perico está inundándose, y no se lo ve, entendiendo, porque ya tiene el derecho de salir, ver en lugares que está más afectado, pero no se lo ve, y por eso la gente, muchas veces, se molesta. agradecemos su palabra, gracias a ustedes, porque eso es lo que quiero, que haya solución acá, a ver si hay solución, pero igual, con el tiempo que va lloviendo, lo mismo, lo va a lavar todo esto, esto tendrán que sufrir, hasta que pase todo el temporal, de la lluvia. Gracias.